Hola amigos, soy Pablo Galupe, recién llegado desde Canadá y he venido especialmente hasta aquí a Madrid, a mi amada Madrid, para estar con vosotros, junto a mi gran amigo Cristian Varela, la noche del 24 de diciembre en la Sala de la Riviera, donde les tienen preparados una especialísima sesión de clásicos en vinilos, donde repasará toda su extensísima carrera desde Ática y Epsilon hasta el día de hoy, y donde yo tendré el placer y el honor de acompañarlo con mis percusiones electrónicas. Llevo sin tocar aquí, en España, y sin tocar con Cristian desde el año 2011, y me muero de ganas. ¿Os lo vais a perder? ¡Los vemos!